Estamos conscientes que las personas que van a venir para acá no van a querer ser vistos como los Samper Boys o como los Maduro Boys, van a querer ser vistos como técnicos serios. El coordinador de la Comisión Internacional del Comando Venezuela Unida, Timoteo Zambrano, y la esposa del alcalde Antonio Ledesma, Mixi Capriles, consideran que la visita de los europarlamentarios es indispensable para que se conozca internacionalmente la situación de Venezuela de cara a los comicios parlamentarios. Hay una preocupación que toda la comunidad internacional expresa sobre este proceso. Primero ante la ausencia de observadores absolutamente independientes. Recién hasta anoche tenemos la noticia de UNASUR, pero todavía sigue siendo quizás no suficiente. Ojalá que en el marco de esta apertura pueda venir también la Organización de Estados Americanos. No entienden, como no lo entendemos ninguno de los que estamos en este ámbito, de ninguno de los que estamos en Venezuela, por qué hay presos políticos en nuestro país. Por su parte, Jesús Chuo Torrealba, jefe del Comando de Campaña Venezuela Unida, respondió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Señora Tivisay Lucena, agarre mínimo, le explico. Usted el pasado domingo dijo que la observación electoral era prescindible porque las garantías las daba usted, las daba el CNE. El lunes yo dije que aquí iba a haber observación internacional, así usted y su jefe Nicolás Maduro quisieran o no quisieran. Luego usted dijo que esas afirmaciones mías eran temerarias. Temerarias usted, ayer le respondieron los cancilleres de UNASUR, los cancilleres de UNASUR se reunieron ayer y decidieron que sí viene la misión de observación electoral. Es decir, teníamos razón nosotros los que decíamos que aquí iba a haber observación internacional, quisiera usted o no quisiera. También aclaró que Lucena debe cumplir con lo que predica. En la medida en que se produzcan resultados irreversibles, tendencias irreversibles, que se anuncien, como ella ha hecho siempre, por cierto, cuando la tendencia irreversible. Tivisay, lo que pasa es que ahora la tendencia irreversible es otra, sea consecuente con su planteamiento. Los representantes del comando de campaña Venezuela Unida se comprometieron en continuar promoviendo encuentros con instancias foráneas.